Que se lo tendrá, que se ha de morar en tus manos La soledad, la soledad, la soledad, la soledad La soledad, la soledad, la soledad La soledad, la soledad, la soledad, la soledad La soledad, la soledad, la soledad La soledad, la soledad, la soledad 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 La soledad, la soledad